Bien, señores, estamos con la doctora Paula Lafourcade, titular de la Defensoría del Pueblo aquí de la ciudad de Tantil. Exactamente. Muy buenos días, doctora. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Gracias, gracias por la invitación. Por favor, al contrario, queríamos interiorizarnos un poco más respecto a esta cuestión de las familias que están en la zona de la Movediza con, bueno, varias necesidades, hay que decir, y esto usted lo corroborará o no, que están en terrenos usurpados, es decir, que no son de su propiedad. Ahora, ¿qué han podido ver al respecto, doctora? Nosotros, a raíz de una presentación que tuvimos en la Defensoría por el barrio Movediza 1, el que está en Pizirí, Liza, El Talvarado, Pasaje 1, tuvimos contacto con la Defensoría Oficial del Departamento Judicial de Azul, porque ellos habían tenido también reclamos por el otro barrio que nosotros identificamos como Movediza 2, que está en forma de Pacheco, que están muy cerquita geográficamente, sobre las necesidades, en uno hablamos más de 60 familias, en el otro alrededor de 50. Cuando fuimos a relevar... ¿50 y 60 familias? Entre 63 y 65 familias aproximadamente relevadas. Ajá. Y son, te comento, que ambos dos asentamientos, sin importar la discusión de quién es, después si querés te comento qué significa que estén en esa ley nacional, están asentados en el RENABAP, que es la ley que tiene determinados asentamientos ya localizados en distintas ciudades. De 50.000, uno de los asentamientos, a partir de otros que están, es Movediza 1 y Movediza 2. Ah, ese es un dato que yo no tenía, están registrados... ...como asentamientos por el RENABAP, que es una ley nacional, que requiere asentamientos en las distintas ciudades. Ajá. Cuando obviamente eso prohíbe el desalojo, donde a su vez tienen que darles los servicios esenciales, que manda, ya sea, o regularizar, o expropiar para regularizar. O sea, tiene todo un tratamiento especial esta ley nacional, donde están estos dos barrios que tienen una categoría especial de asentamiento. Ajá. Justamente por la cantidad de personas que viven. ¿Es el reglamento lo hace, perdón, RENABAP? RENABAP. RENABAP. Correcto. Está bien, estaba buscando acá. Exacto, RENABAP. Correcto. Estamos hablando de 110 familias, ¿cuánta gente aproximadamente? Sí, es muchísima... ¿Cuánta gente? No, alrededor de familias, pues nosotros hablamos por familias, por unidad. Ese dato fino todavía no lo tenemos, porque hay asistentes sociales que están interviniendo para saber exactamente qué población, cuántos niños, cuántas personas ancianas. La verdad que en los barrios cuando tuvimos el acercamiento fue muy bueno, se acercaron, pudieron contar cuál era la situación. Nosotros lo que veíamos era que la necesidad fundamental o la primordial es la necesidad al agua potable. Contaban que el agua la llevaban con una manguerita por 300 metros y después iban haciendo las conexiones en las casas, que obviamente no tienen presión. Correcto. Y obviamente que el tema de tuacas tampoco, los pozos es acéptico, los pozos se hacen en las mismas viviendas, con la contaminación que se lleva a la tierra. Obviamente que aparte de eso uno empieza a ver en el estado de las calles, empieza a preguntar por la recolección de residuos, que en uno no era muy buena, que en el otro decían que había como un gran contenedor, que se llenaba, se llenaba, que eso lo iban y lo retiraban, pero lo que estaba abajo del contenedor no se sacaba. O sea, ibas interiorizando todo de la situación tan precaria en la que viven. Había árboles que son unos eucalitos que son muy peligrosos, que están en las viviendas pegadas, que no piensan que viene un viento y termina pasando un siniestro con la misma casa. Estoy entrando, mientras vos charlas, al mapa de barrios populares, justamente en la página que vos hacías referencia. Y aparecen, no solamente esos dos, sino otra cantidad importante de barrios. Tanto en Villa Cordovita, esto es zona de... Las Tunitas sería. Las Tunitas sería, sí, Las Tunitas. Otra zona, estoy divisando en este momento, otro barrio, qué extraño este barrio, en zona de Rosales, Darragueira. Esa Gaucho aproximadamente. Pasaje Ceriti. A ver, ilustranos un poco, el municipio, es decir, Desarrollo Social, ¿no está al tanto de esto? Nosotros, a partir de las informaciones que hicimos, supongo que sí está al tanto, porque no es... Ahora, estos asentamientos ya están registrados y muchos tienen... Les preguntás, ¿hace cuánto que están? Para esto que no es que es en el colectivo imaginario que es un asentamiento de unos meses. Cuando vos vas al Movediza 2, había personas que te dicen, estoy hace 4, estoy hace 10, estoy hace 26. Hay realidades, cuando vas al Movediza 1, te dicen, estoy hace 3, estoy hace 4. No son asentamientos de un par de meses, como la gente cree, y son asentamientos muy grandes. Lo que tenemos es el problema en el Movediza 1, que supuestamente eso era zona de basural, un basural rellenado. Correcto. Los primeros basurales de la ciudad. ¿Ese es la calle Azucena? Exacto. Azucena, Galicia. Azucena, Valado, pasaje primero. Este. Este. Lo que nos pasa con ese barrio es que no tenemos informes fehacientes de cuál es el estado del terreno, y la contaminación que posee por haber sido terreno de relleno. Ajá. Entonces, lo primero que decimos con el municipio es que nos den algún informe o evaluación de impacto ambiental de la zona, porque no la tenemos. Pero más allá de esto, de tenerlo o no, los servicios públicos esenciales hay que prestarlos igual. Pero la peligrosidad del terreno puede ser materia que después no pueda nunca regularizarse, sino relocalizarse. ¿Qué pasa si son terrenos usurpados? Si no son del estado. Sí. Claro, si hay un... Si hay un... Claro, pregunto a las dos, digamos, si son de privados o del estado. El RENAVAP, dato, la ley donde está el RENAVAP establecido. Sí. Y ahora tengo acá otra pregunta que me surge. Todo un procedimiento, que es la 27.453, que habla de que el estado debe expropiar esos terrenos, debe regularizar los dominios a favor de los asentamientos, debe dar los servicios públicos, no se puede desalojar. Porque, bueno, como profesional del derecho, usted comprenderá que hay también un derecho de los propietarios, legalmente, digamos, que sufren... Pero, digamos, ¿esto no va en contra del derecho de los propietarios? No, lo que pasa es que esta ley nacional manda, en su caso, expropiar a que se los expropie, no que se los oporre... Sí, 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 entiendo. Correcto. Sino que haya una legitimidad pública y se los expropie para los casos que están relevados como barrios populares. O sea, es todo un procedimiento nacional que se tiene que poner en marcha para asegurar estos asentamientos, estos barrios populares que están registrados. Pero más allá de esto, que te estoy comentando, la presentación en concreto que hacemos con la Defensoría Oficial es para que le den los servicios públicos esenciales. Correcto, entiendo. Nosotros todavía no entramos en la discusión de la regularización, estamos hablando de algo que es mucho más necesario que los servicios públicos. ¿Se puede dar servicios públicos sobre algo tan irregular? Sí, la misma ley lo manda. Y además que el agua, las Naciones Unidas dicen que tiene un derecho humano, no se le puede dar a nadie el derecho al agua. Nosotros pedimos, obviamente, que se pongan en marcha las obras necesarias para darle agua. Y mientras tanto, que les acerquen a que sea guiones, porque no tienen agua potable. A ver, yo estoy tratando de entender este sistema. Y este escenario. Claro, porque, por ejemplo, ese asentamiento, como vos manifestás, efectivamente está fuera de lo que sería un barrio tradicional de Tandil. Pero el otro asentamiento que está muy cerca, que a ver, me parece raro llamarle asentamiento a una zona que está urbanizada. Claro, lo que pasa es que vos estás hablando del que es Movediza 1. Pero yo estoy hablando de, a ver, un lugar donde es un barrio, donde tienen determinada cantidad de servicios. A ver, es un barrio que está detrás de la Movediza. Estoy hablando de calles, Misiones, Pichirilli, Alvarado, Formosa. Varias manzanas, incluso. Varias manzanas. No, el estado de las calles es desagradable. Te puedo mostrar una que se convirtió en un canal. Y una calle es un canal. O sea que estos barrios... Porque baja el agua y arrastra. Cuando sube, arrastra. Arrastra y lleva todo logo. Y es lo que nos comentaban, era que no se frenaba con nada. Correcto. Y hay una que parece un canal. Vos ves acá en Alvarado, mira, yo te la marqué, para que veas cuál es. Tenemos la foto, parece un canal. O sea, nos decían, si pasa un siniestro o un accidente, no pueden entrar los bomberos, no pueden entrar las ambulancias. Es una situación muy, muy, muy en medio y peligrosa. Sí, 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 sí. Estaba revisando aquí el lugar. Porque acá, digamos, no creo, no sé, no creo que sean terrenos tomados. Porque acá hay una... No, el Movediza 1, presuntamente, yo no te puedo asegurar... Está la cuadrícula municipal, digamos. Claro, lo que pasa es que el Movediza 1, nosotros cuando tuvimos la denuncia, pedimos a Obras Públicas que nos informen la titularidad del dominio, que presuntamente es municipal. Correcto. Pero no te puedo asegurar... Sí, 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 sí. Eso cuando lo mandaste a preguntar. Nosotros lo mandamos a preguntar en junio. Correcto. Primero eso, y ahora obviamente reafirmamos que nos den algún informe a ver sobre el estado del suelo. Porque no sabemos si tiene peligro de derrumbe, al ser terrenos rellenos, cuál es la contaminación, porque era un basural. Claro. Porque una cosa es hablar de regularizar hipotéticamente en un terreno que se puede construir, y otro, si hay un peligro, tenés que hablar de relocalizar. Entiendo. Es decir, regularizamos a favor de los habitantes o relocalizamos porque ese terreno es peligroso. Y según la ley nacional, la obligatoriedad de, bueno, brindar servicios, de relocalizar si hace falta, ¿es del estado municipal la obligación? Del estado donde está asentado el barrio popular. Correcto. Que generalmente esto igual se hace con articulaciones, con provincia y con nación. Porque quizás hay obras como relocalizar todo un barrio, por ahí uno presta tal terreno y el otro financia la construcción de las viviendas. Generalmente se hacen articuladas. Correcto. En cuanto a las construcciones que hay por allí, ¿de qué tipo son aproximadas? ¿Cómo nos podemos llegar a describir el grado de precariedad o no que hay allí? Bueno, nos contaban para que yo darte la precariedad, por ejemplo, del tema de la lumbra pública. Decían, en el barrio Nueva Diza uno, tenían pilares que eran 25 metros. ¿Sí? De ese pilar se enganchaba la luz. De ese pilar a la casa, con un barrio. No, con la peligrosidad que eso implica. Para que vos dimensiones la peligrosidad que tiene una larga en un día de lluvia hasta la vivienda principal. Después, obviamente, lo que te decía del agua. La manguerita que va a 300 metros, que tiene que abastecer todo un barrio, que no tiene presión. Obviamente que si una parte del barrio de Nueva Diza uno están haciendo uso, al Nueva Diza dos está descontinuado, no llega la presión al agua. Esto que te decía de la recolección de residuos y el estado de las calles era deplorable. ¿Ese consumo energético legalmente cómo está? Son todas conexiones clandestinas. Son todas conexiones clandestinas, igual que la precariedad de la manguera, la manguera, la manguera, la puso, la sanitaria. Esa es una construcción precaria que han tenido los vecinos para poder acceder al agua. Pero por eso estamos pidiendo las obras que hacen falta y además que, mientras tanto, les proveerán que sea de bidones, desarrollo social para tener, por lo menos, agua potable. Correcto. Dice acá... Sí, 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 dale, dale, dale. Una cosita que te iba a decir el barrio de Nueva Diza dos que contaban que para acceder tenían que cruzar la ruta 30. Entonces nosotros pedimos, a ver si la posibilidad de una entrada o un... Puente. ...teatonal, gracias, para poder acceder y no tener que cruzar la ruta 30. ¿Ese barrio está del otro lado de la 30? Está... Porque yo los que tengo marcados... Claro, acá los tenemos. Correcto. Bueno, supongo que irán a la escuela Cerro Leones por ese tema, por eso el cruce de la ruta 30. Correcto. Bueno, la verdad yo me... Es una situación muy preocupante. Sí, sobre todo por la cantidad de gente que es y por la situación, ¿no? Porque, mirá, recibíamos un mensaje, por ejemplo, acá, que decía una persona, espera que lo encuentre, dice, estoy escuchando, dice, está muy bien ayudar, dice, pero la vieja discusión, si uno es un trabajador, se rompió el alma para tener lo que tiene, el Estado no puede hacer redes de servicios donde no hay, nosotros pagamos impuestos, bueno, parte de lo que nos dicen acá. ¿Qué más tiene, Rodolfo? En Villa Gaucho, dice, es en el pasaje Ceriti, nuestros vecinos no cuentan con el servicio de agua potable, por eso se hizo el censo del Renavap, dicen por aquí. Alguien más que hace referencia a que, bueno, en los lirios no tenemos cloacas ni cordón, tampoco pasa la pala arreglando la calle, pago mis impuestos, hicieron cordón en gran parte de la Movedicia, hay dos pasajes, uno de los lirios que no tiene, quedamos en el medio sin cordón. Acá hay otro relacionado directamente, dice, escucho a la defensora los derechos de quien defiende, cuanto más comodidades les regalan, leo textual, podemos estar de acuerdo o no con lo que dicen, cuanto más comodidades les regalan, más gente vendrá, el Estado debe regular, debe querer decir, todo gratis para los que delinquen, no viejo, ahí no podemos decir que la gente que está ahí es delincuente, por favor, ahí sí tuve que hacer un alto, pido disculpas. Dice, tomamos terrenos, dice, los que van por derecha tienen que pagar todo, hay que llevarles el agua en bidones, dice, no lo puedo creer, les van a dar luz, dice, la van a pagar todos los meses, yo creía que la Defensoría del Pueblo se ocupaba de proteger los derechos de los ciudadanos de bien, en realidad de todos, ¿no? La obra que hace falta la pagamos entre todos. Bueno, esto también opina la gente. ¿Qué dice la Defensora del Pueblo? No, yo creo que, primero que hablamos de preconceptos, de prejuicios, cuando se habla de barrios populares, esto no es así, es decir, estos no son de acá, son todos delincuentes. Me parece que son prejuicios, y la verdad que es un Estado en Tandil de barrios que no deberían existir, y los servicios públicos son derechos esenciales. Para eso, a ver, nosotros todos sostenemos al Estado, y todos nos debemos beneficiar con eso, porque el pago de las cosas, los gastos del Estado, son con muchos recursos y con muchos impuestos que todos pagamos, incluidos los que pueden estar en un barrio popular. Todos sostenemos al Estado. Sí, a mí lo que me ha servido es la toma de terrenos, sean del Estado, o sea, porque digamos, bajo ese concepto yo alquilo, y digo, bueno, viejo, yo alquilo, no tengo casa, voy a tomar un terreno. La sustracción de energía, por ejemplo. Por ejemplo. Hay cosas, a ver, lo estoy diciendo desde el ciudadano, probablemente desde el Estado la realidad se vea de otra manera. No, y además que no hay que poner vecinos contra vecinos, sino nosotros tenemos derechos constitucionales, como el acceso a una vivienda digna. Está bien, pero yo por eso tengo derecho... Pero pará, el Estado me tiene que regalar la vivienda a mí porque yo tengo derecho a... A ver, si todos somos iguales ante la ley, ¿por qué esa persona no va a pagar la luz y yo sí? Porque todos lo deberíamos pagar en la medida de nuestra capacidad. Y si hay alguien que no puede, por eso también el Estado, ayuda a las personas que me lo quieren. Claro, Paula, pero no se puede avalar, digamos, yo no tengo vivienda, alquilo, voy y tomo un terreno. No, no, no. Pero no se está avalando de alguna manera... A ver, insisto, lo estoy diciendo como ciudadano, y el Estado tiene otras responsabilidades que exceden lo que yo pueda pensar. Exacto. Pero, digamos, ¿no se está avalando una irregularidad? No, porque además estas son leyes nacionales que no justamente se están protegiendo porque son lugares que tienen varios años, que tienen mucho tiempo. Una cosa es decir una toma de una familia que entra a un terreno privado. Estos son asentamientos que llevan más de 10 años. O sea, también, como los usupapiones, hay una suerte, vos sabés, de paso del tiempo que va adquiriendo ciertos derechos. Y acá no estamos hablando de si corresponde o no que se queden ahí. No entremos en esa discusión. No entremos en la discusión que, mientras tanto, le den los servicios esenciales. No estamos hablando de si les corresponde o no quedarse ahí. Lo que estamos hablando es que no pueden vivir así. Estamos hablando de darle los servicios esenciales. Porque si no en este tema confundimos de si tienen que quedar o no, si vienen, si toman. Estamos hablando de darle los servicios básicos. No de quién es la propiedad, ni si tienen derecho a estar ahí o no. Ese tema dejémoslo de lado. Ahora vemos de agua, luz, mejorismo de los caminos y la recolección. Demos de una vida digna a todos. Después discutamos si se tienen que quedar ahí, si tienen que ir a relocalizarse. Es otra la discusión. Tenemos que hacer la pausa. No sé, Rodolfo, si te quedó algo. Hay decenas de mensajes que vienen entrando. Pedimos disculpas, no los podemos leer a todos. Por ahí leemos, comparten el espíritu la mayoría de los mensajes. Por eso espero que se sientan representados con los poquitos que leímos. Sí. En el próximo momento me gustaría hablar un poquitito del tema cámaras de seguridad, que también la Defensoría está interviniendo. Hablábamos con Paula, está Paula Lafourcade con nosotros, es la titular de la Defensoría del Pueblo, sobre las necesidades que hay. Bueno, hablábamos de estos asentamientos, de estos barrios. Pero bueno, claro, necesidades hay muchas y en todos lados. Por favor, nosotros pedimos a la ciudadanía, a los vecinos, que cuando tengan algún problema del estado de las calles o del alumbrado, obviamente que le hagan el reclamo al municipio, pero que si no tienen respuesta rápida y a veces los estados son deplorables, o que les falte el perdón punito o alguna obra, bueno, que se acerquen, que nos cuenten su problema y nosotros vamos a tratar de hacer la gestión para ayudarlos, para lograr una solución. Nosotros estamos en las heras de Quinalem, a las heras 792, lunes, martes, jueves y viernes, de 8.30 a 13, y los miércoles por la tarde, para la gente que no puede a veces salir a la mañana por razones laborales, de 13 a 17 horas. ¿Querés reiterar, por favor, la dirección y los horarios? Los horarios son lunes, jueves, lunes, martes, jueves y viernes, de 8.30 a 13, y los miércoles de 13 a 17 por la tarde. Las heras 792, Esquinalem, la casita que está en la esquina. Bien, otro tema. Otro tema tiene que ver con cámaras de seguridad, bueno, en el día de hoy hay justamente una solicitada que ha planteado el Ejecutivo, paralelamente desde la Defensoría del Pueblo se va a pedir informes. Sí, nosotros en el transcurso del día vamos a presentar el informe más cerca del mediodía por el estado de las cámaras, por cuántos hay, cómo funcionan, cuáles son los índices de tiempo probable cuando se rompen o pasan los desperfectos, cuáles son, todos los detalles que podamos saber, porque no nos queda claro si es un 8, un 10, si es más, cuánto dura cada desperfecto, quién lo arregla, porque parecería que tocó una seguidilla de que parece que es más del 8 o 10% y que no debería dar ni un 8 ni un 10% de cámaras que no sirven. Y esto que comentábamos hoy por ahí fuera de cámara, de no sólo la detección de que la Cámara de Seguridad sea un elemento para la justicia, sino también cuál es la prevención, cómo es el centro de monitoreo, cuántas personas existen trabajando para ver la detección y la prevención de los delitos. Correcto, o sea, todo esto es un pedido de informe que ustedes realizan. Exacto, va a ser un pedido complejo con muchos puntos, porque estos temas que se han repetido nos va para preguntar y que el municipio nos conteste un montón de puntos sobre el tema de las cámaras de seguridad. Paralelamente en esta época está comenzando lo que tiene que ver con la construcción del nuevo centro de monitoreo, ¿se va a incluir algún punto al respecto? Vamos a evaluarlo porque lo que nos interesa hacer el foco es sobre el estado actual de las cámaras, pero algunos otros puntos como cuánta gente va a operar, cómo va a funcionar, cómo es el contrato de licitación, una serie de puntos que hay dando vuelta, nos gustaría tener más información y que el municipio nos la ve. ¿Cuáles son los tiempos? ¿Cuándo hacen el pedido de informes? El pedido lo vamos a hacer en el día de hoy, a través de ya donde hay dos hechos consecutivos que las cámaras no están funcionando, vamos, ya en el día de hoy, al mediodía, se está presentando el pedido de informe y le vamos a dar, a la urgencia, por razones de seguridad, un plazo abreviado de 15 días hábiles. 15 días hábiles para responder. ¿Tienen ustedes, o supongo que en este informe lo estarán pidiendo, la cantidad exacta de cámaras que hay? No. No, no tenemos las cámaras y ya nos pasó con otro expediente que tuvimos... Te acerco un poquito el micrófono para que el audio llegue bien. Que nosotros tuvimos el tema de las cámaras, nosotros creemos que no hace a la seguridad pública saber la ubicación. ¿Cómo, cómo, a ver? Claro, el tema es si hace a la política de seguridad como un dato que no puede ser publicado, ¿dónde están ubicadas las cámaras de seguridad? Ajá, ajá. Yo no me interesa saber dónde, sino cómo funcionan y cuántas son. Bien. No tanto el dato de dónde están ubicadas. Ahora, por ejemplo, ¿la Defensoría del Pueblo no puede pedir el dato de dónde están manteniendo una reserva? ¿Hay alguna figura...? Nosotros lo pedimos así, pero en su momento el Secretario de Protección Ciudadana dijo que era una información que no la podía brindar por el tema de la seguridad... ¿Secreto de Estado? Claro. ¿El lugar no se lo podía informar ni siquiera a ustedes? No se lo podía informar el lugar donde están ubicadas, por la cuestión de seguridad del Estado. Está bien, llama la atención porque, a ver, si uno es mal pensado podría decir, hay menos de las que se dicen. Total, no se puede corroborar. Desconfíen de la Defensora, podría decir yo. Nosotros vamos a seguir insistiendo en pedido, y más allá de la ubicación, lo que yo quiero saber es cuántas cámaras hay. Y si me interesa saber dónde están ubicadas, nosotros vemos que el acceso a la información pública no estamos poniendo en peligro la seguridad pública. No, pero además ustedes pueden reservarse la información. Exacto. Digo, habrá alguna figura legal donde se le informa a ustedes, pero con el pedido del resguardo... Claro. Porque esto nosotros lo hacemos de oficio, este pedido, no lo hacemos a raíz de la denuncia del vecino, la intervención que estamos tomando ahora por las cámaras de seguridad. Lo hacemos de oficio a través de todo lo que ha pasado y así del público, en los medios. Correcto. Es un pedido que realizan de manera formal. ¿Hay previamente algún tipo de contacto informado, alguna charla como para acelerar tiempos? No, no, nosotros nos manejamos con los tiempos legales y con los informes por papel, por escrito, a la vieja usanza y que sean contestados de la misma manera. Paula Cortito, 30 años de democracia, el barrio. ¿Cómo terminaron el relevamiento? Fuimos al barrio hace dos sábados atrás, pudimos ver lo que nos anunciaban los vecinos, que es el estado de las viviendas. Realmente es un estado declarable la humedad y el deterioro que tienen las viviendas, que tienen cerca de 5 o 6 años de estreno. Queremos hacer una reunión con el municipio. Hemos pedido el informe, si ellos tienen un relevamiento del estado de las casas por algún organismo oficial, para realmente darle una solución definitiva, porque los vecinos permanentemente están diciendo que el municipio vino, se acercó, emparchó y todo volvió o peor. Entonces, ¿cuál es la solución definitiva para este nuevo sistema de construcción, que no ha tenido éxito evidentemente, pero que los vecinos no pueden vivir así? No, en verdad, yo te digo que las mirabas y era triste ver el estado en que viven los vecinos. Qué pena, ¿cómo sigue eso entonces? Nosotros ahora estamos esperando el informe de un relevamiento que hizo el municipio con una autoridad que reúne las construcciones en seco, si nos se puede acercar, y estamos viendo de nosotros poder contactar ingenieros civiles de la universidad o de alguna otra institución para tener alguna pericia, un dictamen de cuál es el estado y la solución. Correcto. Porque también está el problema de, bueno, fallas tienen, cuál es la solución definitiva, no parcial y de parte. Queda claro. Paula, muchas gracias. Muy amable. La doctora Paula Lafourcade es la titular de la Defensoría del Pueblo. Varios temas se nos ha dejado.